Me parece un papelón porque ya todo lo fribaliza, le dice fachero, le canta una canción Chicos, háganlo en su casa encerrados, falta que garcien en público No, 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 son capaces Te pido por favor Él cantó, hay un asesor que le tiene que decir, Javo, no, paré un poco la moto Me parecía fachero hace un año y me sigue pareciendo, no, ahora más fachero Por ahí un poco de incoherencia porque ahora es más fachero me parece, ¿no? ¿No es cierto? Dijo que iba a volver y volvió Seriedad a él, eso es lo que me pasa, no sé vos qué pensás, Gustavo Pero a mí la que me da vergüenza ajena es ella Sí, sí, ella porque, digo, él se habilita al costado más frívolo con ella, ¿no? Como le ponía el límite de Susana y a ella no Viste que hay mujeres que te suman y mujeres que te restan Bueno, yo creo que Yuyito a él le resta Panelistas, pidió ella que no vayan las panelistas Ella toda arreglada, la mano, medio media luz, ¿no es cierto? Era como un encuentro íntimo entre dos personas que se quieren encontrar en un bar de copas Tipo, viste, Sel, que me vayan ahí, no me rompan los huevos Le faltaba la vela Súbanlo a YouTube, no me rompan los huevos Con todos los piquetes, los paros, lo esto, el paro de la semana pasada El tema de lo que está diciendo Oh, y los aeropuertos Él estaba sentado con la novia y no hay pilotos en aerolínea Nos encontramos y bueno, gracias amor Gracias Un poco de vergüenza Sí, qué hermoso Qué hermoso, sí ¿Por qué no lo hacen en casa a estos chicos? Mal, 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 ves ahí Compren un karaoke Esta canción es tremenda y él, él es tremendo Vos también mi amor, vos y él Él es tremendo y vos también Y vos también Elvis y vos Elvis y vos Es impresionante Él canta a ella Él recita, él recita un poco Otra que él cantando Y ella, ella le tira, viste Adiós, Tilman, yes No Esta es la verdad Es impresionante, para mí vos sos impresionante Escúchame Es el tono hermoso en estos momentos Escúchame ¡No se sacó los... Quiero que te pongan los auriculares Ponete los auriculares No, no, no Ahí va, no, no No, quiero que te... Escuche esta tortura entera Hay que celebrar el amor No, por Dios El presidente de los argentinos Ella está en un cumple Mirale la cara Mirale la cara Mirale la cara Ella está en un cumple Está pasando el mejor momento de su vida Él desmintió el tema de la altura Porque dijeron Para quienes dicen que vos sos más alta Ella se saca el calzado Tiene zapatos Mirá, ya la dice que me gusta todo Mirá, ahora me tengo que parar Para que vea la diferencia, señora ¿Ve? ¿Ve? Le llevo más de 5 centímetros Vos sos mejor Y cuando se pasan los dos pueblos El rol de ella de... Sí, de pajera No ponerse en el lugar de Bueno, ahora estoy trabajando de periodista No, estoy trabajando Tengo el gusto de tenerlo acá Que no lo tiene poca gente Se presenta los argentinos Dos horas Parate, ponete bien Demostra que sos adulta Claro Tienes que estar todo el tiempo Como no sé si no se lo cree ni ella Claro, resaltando el hecho De que tiene una relación La hija la entiendo más Porque la hija tiene 20 años Claro Entonces la hija va Viraliza el audio Te dice cómo es la casa Cómo le revisaron el auto El regalito La entiendo un poco más Porque tiene 20 y pico de años Son dos cholulas de él Ella está usando todo para su cantar Pero todo el tiempo quiere contar Que es la mujer Que es la que más lo conoce Que lo ve todos los días Que ya lo sabe Que entrena Que duerma con él Que usa la campera de cuero Que llega con el panamá Todo eso no lo quiero saber Porque que pase Es normal No sé por qué tiene tanta necesidad Que la gente La ofende Susana La ofende esta Cree que es por envidia Y la verdad Yo no tengo que estar con mi ley No le envidio un pito No es todo en la vida envidia Vos te puede no gustar algo No estar de acuerdo En la manera de contarlo Y no ser por envidia Me parece que ella hace Dos demás Yo ya te conozco Eso evitame Y él canta que cante Y ella le canta arriba Y vos sos divino Me da vergüenza ajena Es grande Es grande Es grande Es grande A mi lo que me molesta En la entrevista Es ella Y ay no Yo ya lo sé Eso me da cringe Señor Es una señora grande Es una obvia Aprovechelo Haga una buena nota Que no la critiquemos Quede bien usted Igual es buenísimo Lo recontra con nosotros Escuche todo Sabe por dónde ir Sabe lo que le va Y puede llegar a sacarle Un costado Como le pasa a Martín Más humano Y divertido Que ponerse a decir Pelotudez El precio Porque era todo cringe El canal Maga Sin ella Los dos muñecos De madera Era todo Más allá de lo humano Humano encorsetado Él siempre tiene Un costado bizarro Y esto profundiza Es un mundo bizarro Para mí te quita Un poco de seriedad Pero al mismo tiempo Él con ese mundo bizarro Llegó a presidente Bueno por eso